Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. El objetivo de este video es mostrarles paso a paso cómo construir un diagrama de Voronoi utilizando una situación similar a la que se explicó en la parte de conceptos de la clase de hoy. Bueno, y esta es una hoja en blanco que representa la ciudad, la ciudad ubicada en un plano cartesiano. Entonces, se tienen dos farmacias existentes en la ciudad que están representadas en este momento por los puntos A y B. Bien, pues si se trata de o se quiere, digamos, dividir la ciudad en regiones de manera que los habitantes sepan cuál es la farmacia que más cerca les queda. Entonces, para esto, lo que hacemos es trazar un segmento que une las farmacias. A este segmento trazamos la mediatriz. Recuerden que la mediatriz es la recta perpendicular. Y si recordamos también que el conjunto de puntos que están sobre la mediatriz equidistan de los extremos del segmento. Es decir, cualquier habitante que se encuentre sobre la recta mediatriz estaría a la misma distancia de la farmacia A que de la farmacia B. Cualquier punto. Y entonces, los puntos o los habitantes que se ubican en esta región, en el lado izquierdo de la mediatriz, pues tienen como farmacia más cercana la farmacia A. Por el otro lado, los habitantes que quedaron de este lado de la región, pues tienen como farmacia más cercana la farmacia B. Ahora, y si en lugar de dos farmacias hay tres, le agregamos este punto C, que representa una tercera farmacia. Entonces, ¿cómo hacemos para dividir la ciudad en tres regiones? De manera que cada región tengan como su farmacia más cercana, ya sea A, B o C. Entonces, vamos a repetir el proceso. Ahora voy a trazar el segmento que une B con C y a este segmento le trazamos también la mediatriz. De igual manera, todos los puntos que estén sobre esta mediatriz de color azul, pues están a la misma distancia de B que de C. Pero, claro, en este caso, para definir claramente las regiones en las que se divide en la ciudad, pues necesitamos también unir A con C y trazar también la mediatriz. Ok, tenemos los tres segmentos con sus mediatrices. Ahora, para construir el diagrama, empezamos, a ver, empecemos con la mediatriz de color rosa. Pues avanzamos por la mediatriz hasta el primer punto de intersección con otra mediatriz, que sería este punto. Y si tuviera un borrador en este momento, borraría todo lo que queda de esta mediatriz, quedándome solamente con la primera parte del segmento. Hago lo mismo con la mediatriz azul, me acerco hacia los puntos y, pues, en el primer punto de intersección que tenga con otra mediatriz, se corta, es decir, elimino o borro el resto de la mediatriz, quedándome solamente con este segmento. Hago lo mismo con la mediatriz verde, me voy acercando hacia los puntos hasta encontrarme con otra mediatriz y el resto de la mediatriz elimino o borro. Es decir que, finalmente, si me quedo con los segmentos de las mediatrices que mencioné, me quedaría un diagrama o una figura como esta, de color rojo. Vamos a eliminar todos los casos anteriores auxiliares para ver cómo nos queda, o cómo nos queda, finalmente, el diagrama y, por lo tanto, las regiones. Ok. Entonces, tenemos las tres farmacias y el diagrama nos queda de esta manera. Este es el diagrama que divide a la ciudad en tres regiones. Es decir que, todos los habitantes que estén en esta región, pues, tienen como la farmacia más cercana, la farmacia A. Todos los habitantes que estén dentro de esta región, tienen como la farmacia más cercana a B. Y todos los habitantes que estén en esta tercera región, tienen como su farmacia más cercana, C. Así es, entonces, como nos queda el diagrama de Voronoi, cuyo objetivo ha sido dividir a la ciudad en tres regiones, de manera que cada región tenga su farmacia más cercana. Ahora quiero mostrarles la valía de este programa que estoy utilizando, GeoGebra. Entonces, miren, este programa tiene ya la función que me permite trazar directamente el diagrama en función del número de puntos que tenga. Entonces, voy a asignar en este momento cuatro puntos. Punto A, un punto B, un punto C y un punto D. Entonces, queremos, entonces, pensemos que estas son las farmacias, y ahora tengo entonces cuatro farmacias en el plano. ¿Cómo quedarían divididas, o cómo quedarían las regiones de influencia para cada farmacia? Entonces, simple, en la línea de entrada, abajo en esta ventanita, escribo Voronoi. ¿Ya? Y ahí ya se muestra, se muestra el esquema cómo debo ingresar los datos. Entonces, dice que debo escribir Voronoi, y entre paréntesis poner la lista de puntos que quiero utilizar como objetos para la división. Entonces, pongo paréntesis, o mayúsculas, quiero usar para la división el punto A, coma el punto B, coma el punto C, coma el punto D. Muy bien, y cerramos paréntesis, y automáticamente se dibujó el diagrama, mostrándome las cuatro regiones de influencia para cada uno de estos puntos, o llamados también objetos. Podríamos pensar, por ejemplo, en que este es un gran país, que tiene cuatro aeropuertos, y queremos dividir de manera que cada aeropuerto tenga su región de influencia, es decir, el aeropuerto más cercano para cada región. ¿Y qué pasa si agrego un punto más? Vamos a agregarle un quinto punto. Pensemos por aquí. Entonces, simplemente en el diagrama, agrego o aumento un punto más. Entonces, en lugar de que sea solamente para el punto A, B, C, pongo coma D, coma E. Le agrego el punto. Y vemos entonces cómo cambia el diagrama al tener un quinto objeto para la división del plano en regiones. ¿Y qué pasa si se mueve alguno de estos puntos u objetos de influencia? Entonces, pensemos que este aeropuerto de, o la farmacia de, en el caso de las farmacias, ya no está por ahí, sino que está por acá. Miren cómo cambió el diagrama, o está por acá, o tal vez el punto B, o objeto está por acá. Entonces, miren cómo al cambiar la posición de los objetos o puntos que nos sirven para la división del plano, cambia también la forma del diagrama. Y quiero que observen también cómo aquí se ven claramente las mediatrices. La mediatriz entre A y B, es esta línea. Entre B y C, es esta línea. Entre D y C, es esta línea. Entre E y D, es esta línea. Entre A y E, es esta línea. ¿Sí? Y luego estas líneas internas, ya son el resultado de unir estos vértices que resultan de la intersección de las mediatrices. Y supongamos ahora entonces, voy a ponerle un punto, un punto móvil, un quinto punto, sexto punto, pero que no va a ser parte de los objetos utilizados para dividir las regiones, sino simplemente para ver cómo, supongamos que este es un viajero y a medida que va viajando, pues ahora estaría dentro de la zona C, cuyo aeropuerto más cercano es el C, pero a medida que avanza por la vía, pues ya no dejó de ser C el más cercano y ahora es B. Y a medida que avanza por la vía, ahora el aeropuerto más cercano es E. Y si continúa la vía por acá, pues entonces el más cercano es A. ¿Sí? Esta es la ventaja entonces de usar GeoGebra para dibujar el diagrama de Boronoi. Ya trae como función propia del programa el diagrama de Boronoi. Entonces en el momento que ustedes necesiten dibujar o visualizar las regiones, pueden utilizar este programa. Muy bien, espero lo hayan entendido. Nos vemos en un próximo video.